Bueno amigos, ¿cómo están? Oye, ¿qué hace frío en Santiago? Está lloviendo acá ya, se puso a llover y bueno, quiero subir el video nuevamente del A80 porque tuvo un error de edición, me dejó una muy buena experiencia en la cámara frontal, hay que hacerle mucho énfasis porque es una monstruosidad. Hoy hay alternativas por similar precio que son muy parecidas, de todas maneras quédate porque yo lo probé, lo probé varios días. La cámara frontal y el diseño y la experiencia que te da, a mí por lo menos me gustó mucho. Y amigos, les pido eso sí, que dejen en los comentarios qué celular tienen, ¿ok? Eso nomás. Y un like obviamente, ya, ráguense. Bueno amigos, les voy a comentar mi opinión de este equipo. Ok, vamos a comenzar con lo primero. La primera impresión y lo que llama la atención definitivamente es su diseño. Tenemos un peso de 219 gramos, 9 milímetros de grosor y 165 de alto. Aparte que su móvil alto es pesado y tiene un grosor bastante considerable. Lo que quiero recalcar es que se me cayó este equipo, esto no lo van a ver en otro canal de YouTube, se me cayó de una caída muy... Yo diría que alta y no le pasó nada, no lo pude creer. Pensé que iba a morir las cámaras rotatorias, pero no le pasó nada. Me sorprendió mucho la resistencia, porque fue una caída que tú la miras y dices, ¿cómo no le pasó algo? Hay que mencionar la pantalla, que es de 6.7 pulgadas, que aprovecha muy bien el ratio de la pantalla, prácticamente ocupa todo el frontal. Super AMOLED, 1080 x 2400 de resolución. Un panel que es fabuloso, hay que mencionar las cosas buenas. Es un gran panel, una gran pantalla, unos colores muy vivos, que se ven muy bien en exteriores sobre todo. Y realmente sabemos que las pantallas de Samsung son las mejores y es por algo. También la experiencia en la batería, porque sí, recorta un poco las características respecto a la A70 y este tiene 3.700 miliamperios. Y mira, me dio 6 horas 57 de pantalla activa. Creo que es una muy buena gestión energética, el Qualcomm Snapdragon lo hace muy bien con la batería. Y no lo cargué al 100%, lo cargué al 84% y de hecho lo cargué como a las 9 de la noche más o menos. En el rendimiento, amigos, yo lo estuve probando con Pug Mobile, con Fortnite y con Alpha 9, juegos súper pesados. Primero, la gráfica de Pug Mobile era alta, me establecían gráfica alta, una Snapdragon 730, sí, es bastante bien. Y en Fortnite ya decía gráfica media y a 30 fue 3 más por segundo. De todas maneras, ustedes están viendo en este momento cómo era el rendimiento y es muy, muy bueno. Y está muy bien optimizado para este procesador sobre todo, ya que el Exynos como que a mí me suele generar cierta desconfianza en algunas cosas, pero el Snapdragon lo llega a cumplir muy bien. La capa de personalización es la típica de Samsung y a mí me gusta mucho, es One of the Android 9.0. Es una capa que va muy bien, buenas transiciones, buenas animaciones sobre todo. Las configuraciones que no se establece para la batería, para el rendimiento, el bienestar digital, lo típico que viene de Samsung. Yo creo que han evolucionado mucho la capa de personalización, no solamente en este, pero sí se nota en la línea A, imagínense cómo se nota en esta. Se nota muy fluida, prácticamente sin ningún lag. También tiene huella de tirar en pantalla y no tiene reconocimiento facial, hubiera estado bueno que hubiera tenido reconocimiento facial. A mí me hubiera gustado personalmente, porque mira, la huella digital sí trabaja de una manera aceptable, yo diría. No es nada mala, de hecho funciona, se lo reconoce, aunque hay que pulsar mucho el dedo. Y con el Samsung Galaxy, si ves que también lo probé, el dedo lo pulsamos y lo sacamos y de inmediato desbloqueaba. Ahora hay que dejarle un poco más tiempo el dedo. Bueno, yo creo que uno de los puntos más decisivos son las cámaras, y es que sí. Las cámaras principales, yo creo que no están a la altura del S10 Plus, pero las cámaras frontales son maravillosas, son una monstruosidad. De hecho, me atrevo a decir que es la mejor del mercado. Hablamos un poco de sus características. 48 megapíxeles con apertura focal 2.0, otra, otro sensor de 8 megapíxeles con el gran angular. Y el tercer sensor es 3D. Es un sensor que corrige diferentes errores de escena, diferentes lugares donde nos encontremos, se va ajustando. Así que eso nos permite hacer ese sensor. El gran angular es bastante amplio, de hecho vas a poder sacar una foto de muy cerca y se va a ver súper lejos. Y eso, a pesar de que la calidad de noche, de hecho la calidad de noche diría que no es buena. De día es otra cosa, te cambia la opinión. De noche no es buena, pero de día es fabulosa. También hay que recalcar que este equipo tiene la capacidad de grabar en 4K a 30 fps y tiene una estabilización que es exquisita. Ese es el adjetivo que lo define correctamente. Como también presenta un modo para grabar en la cámara frontal, tanto la principal, que desenfoca todo el fondo. Prueba grabación del Galaxy A80 nuevamente con el video dinámico. Mira, debo admitir que me gusta mucho, sobre todo quizás para hacer vlogs. La verdad es que está bien bueno. Y no sé si justificaría mucho el precio. Recuerden que este móvil igual está un poco caro y también tenemos otra alternativa. Amigos, me falta hablar de la conectividad, que creo que no es un tema menor. Y en este caso tenemos 4G, Bluetooth, GPS, lo de siempre. Las coberturas en Chile funcionaban. Sí, hay que decir que el Samsung Galaxy S9 Plus me daba mejor cobertura en 4G, aunque no en la velocidad de descarga. Y le doy un claro ejemplo. Descargué el God of War de 6 GB. Ojo, 6 GB. Y se descargó en menos de 30 minutos. 30 minutos en el A80. Muy buena velocidad de descarga. Y lamentablemente esa parte se eliminó en el video porque la tarjeta SD, como siempre, me da problemas. Se me olvida hablar del audio, amigos, que no tiene el jack de 3,5 milímetros. Y tiene la certificación Dolby Atmos. Mira, me hubiera gustado que le añadieran el jack de 3,5 milímetros. Porque perfectamente lo pudieron haber hecho. El audio, siendo lo más honesto posible, yo creo que el Samsung Galaxy S9 Plus consideraría que tiene mejor audio. Ok, ya finalizando el video, les voy a hablar sobre los apartados postdivos y negativos. Partimos con los apartados postdivos. La cámara frontal. La principal está a la altura del Mi 9, incluso quizás del Mi 9T. Pero la frontal es otra cosa. Y yo digo, y me atrevo a decir, que es la mejor del mercado. Aparte tiene un muy buen registro de audio. La pantalla también es muy buena. Como digo, es una super AMOLED de 1080 x 2400 de resolución. Que aprovecha muy bien el frontal. Que aprovecha mucho la pantalla. Y a la larga se denota que es un gran panel. La batería sorprende. Porque sí, es de 3700 mAh. Pero me dio 6 horas 57 pantalla activa. Y no lo cargué al 100%. Así que es un punto súper a favor en la batería. Y creo que hay que considerarlo. El diseño, amigos, es muy resistente. Y a mí se me cayó. Y te juro que yo pensé que iba a morir el celular. Yo dije, la cámara rotatoria es algo que me genera cierta desconfianza. Así que ya creo que murió. Y estaba intacto. Estaba intacto. Un apartado negativo que no lo mostraron en muchos análisis. Es que no es muy bonito cuando se ve con la cámara rotatoria. Encuentro que se ve como un robot. Se ve un poco raro. Y obviamente va a causar expectativas en la gente. Pero a mí personalmente. Aparte que le sube como mucho el alto del equipo. A mí no me convence mucho. Otra cosa es el procesador. Que lo probé con el Pug Mobile. Con Fortnite. Con muchas aplicaciones. Inteneré las típicas que hago en cualquier equipo. Y la verdad es que sorprendió al rendimiento. Sobre todo en Pug Mobile. Que establecía gráfica alta. Lo siguiente es la capa de personalización. Que yo creo que a nadie le sorprende. Es una capa que ha evolucionado mucho. One UI. En el A. En la línea A ya se notaba. Entonces en el A80 se nota mucho más. Al ser más potente. Los apartados negativos. Obviamente es el precio. Cuesta 680 dólares. Incluso si ustedes buscan bien. Se pueden comprar otro equipo. Que puede ser un Samsung Galaxy S10C. Incluso un Mi 9T. Que vale como en Chile 340 mil pesos. Aunque. Aunque. Ahora vale 550 mil. Pero yo estoy seguro que va a bajar de precio. Mira. Este es un equipo que es para las personas. Que les guste mucho sacar fotos con la cámara frontal. Porque es una bestialidad. Te va a encantar en la cámara frontal. En lo demás. También. El diseño es bueno. Es resistente y todo. El gran angular. Sobre todo. En la cámara frontal. Lo vuelvo a reiterar. Es increíble. Y en líneas generales. Las características. Se parecen mucho. A la del Samsung Galaxy S10C. A la del Samsung Galaxy S10. Y el Mi 9T. Está por ahí también. Así que pueden ser. Unas alternativas muy considerables. Aunque de verdad. Si te encanta la cámara frontal. Te va a encantar. Te va a encantar. Y a mí. Me enamoró la cámara frontal. Me veo más bonito. Me veo con más detalles. Es una muy buena cámara frontal. Y yo como he probado tantos equipos. Puedo decir que es la mejor. Hasta el momento. Que he probado. Yo creo que otro apartado negativo. Es la huella dactilar en pantalla. ¿Y por qué? Porque no trabaja como yo esperaría. De hecho yo diría que trabaja un poco mal. Porque mira. A ver. Uno lo desbloquea. Sí desbloquea. Pero hay que presionar mucho el dedo. Y a la larga. Eso se hace un poco incómodo. Así que amigos. Espero que les haya gustado este video real. Sobre este Samsung Galaxy S10C. Ya que es un móvil que me lo prestaron. Nomás puedo decir lo que yo quiera. Si les gustó. Recuerden. Acá estamos en Chile. En Santiago. Si viene el 18. Suscríbanse al canal de tecnología. Aún los pocos. Que se encuentran aquí. En Chile. Adiós a todos.